¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mali! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la visión de la vida El movimiento está fuerte pero no se puede hacer nada para que no haya levantado las que nos déjota caja ¡No hay余裕! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios mío Es imposible ¡Suscríbete! 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 La defensa es la defensa, pero es muy fácil de hacer los tiempos. ¡Hasta la defensa! ¿Puedes ser el espacón de la espacita? No puedo perder la espacita. ¡Hasta la defensa! El espacito es demasiado... ¡Suscríbete al canal! 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 No te pases en isla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Citamos! ¡Suscríbete a este canal! NO, me gustó Ahí vas ¿Cómo estás? ¡It's so boring! ¡Ra efficiencia! ¡Alright! ¡I mantle your hands! ¡Selagh cause ya veo! Metan sonr. ¡Yes de fiendes que se revoluyen! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Me permite? ¿O su permiso? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, estoy harta. ¿En qué idioma te lo digo? ¡Estoy harta! Puto lagarto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En el Voicion ¡A la verga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Suki cayéndome bien? ¿Qué? ¡Jamás antes de esto! ¡Tres temporadas me costó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está arviendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Dios 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 Cuando cambien Pocas cosas me rascan tanto el cerebro como ver a Kiyama darle a la pelota Me da una satisfacción ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un maldito Mi novio Esto es un maldito Me cae bien que es lo peor Y no lo voy a salir A la cara como me está Ya está trastada A la cara como es una la rueda La rueda hasta la rueda La rueda, esto es un maldito Y no es muy maldito Hay una rueda Solo que entera No es trastante ¿Qué pasa? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio? ¿Por qué lo odio? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto? ¿Por qué lo odio tanto? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué lo odio tanto pero me cae bien? ¿Por qué? Va muy bien Muy bien Si Pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Bueno, no pasa nada A darle Por favor, que ganen este set No, no, que ganen No, no, nunca gané No, a la 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 ¿Tienes que ganar? ¿Qué opinan? No ¿Qué opinan? ¿Tienes un opinión que tiene un opinión? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo amo, lo 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 amo! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. A ver que le dices 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 Noia A ver que le dices 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 A ver... A ver que le dices A ver... A ver que le dices A ver que le dices A ver... 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 ¿Esa conversación no la había tenido con Hinata? ¿O la soñé? ¡Ay, mi amor! ¡Cómo tiembla! La confianza que le da. ¡No, mi amor! ¡Suscríbete! 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 Tú me vas a perdonar a mí Pero yo eso, lo voy a volver a ver ¿Ok? Quieres que que os subimos ¿Voاله? ¡Volvete! ¿Cuál es el nivel de Passageur? ¿Suscríbete? Los Silicon players ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¡Entive! ¡ exploration van a bar broughtirte! ¡ bisogna! ¡Ah! Mira eso, mira eso, mira eso No, 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 no No, 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 no Ah, sí, guapetón Mira como pierdes igual Ah, sí, guapetón Ay, me tienen harta esos dos puntos de diferencia, estoy harta No, 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 no No, 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 no Me lo van a matar un día, me lo van a matar No, 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 no Estaba esperando la acería de la acería. Estaba esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!